Mis queridos amigos, estamos de regreso a una transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez. Ahora con el candidato a primer concejal distrito uno por la lista dos, Partido de Unidad Popular y Movimiento Somos Agua, el abogado Ángel Chacahuasay. Mi querido abogado, bienvenido. Buenos días. Muy, muy, pero muy buenos días, amigos que escuchan este medio de comunicación. Desde mi humilde oficina me ha visitado el compañero Pepe Náhuatl. Estamos en la recta final. Gracias a los jóvenes, gracias a las mujeres, gracias a los comerciantes, gracias a los artesanos. Voy a llegar al municipio de Machala en calidad de concejal y téngale la certeza, señor periodista y pueblo en general, que seré el concejal más votado de la historia del cantón Machala. Eso lo palpo cuando camina en las calles, me habla el señor del taxi, el señor del bus. Chacahuasay tiene que llegar al municipio. Está prohibido que pierda, porque necesitamos una persona que vaya a legislar y a fiscalizar. Lo importante es que se ha trabajado a conciencia, visitando de puerta a puerta, por ejemplo, dialogando con los comerciantes minoristas. La fuerza del comercio es grande, indudablemente que sí. Yo creo que las propuestas de trabajo a través de ordenanzas, en caso de llegar, han sido claras y oportunas. Simplemente lo que voy a hacer es respetar la constitución y que le respeten el alcalde ganador. A mí me interesaría que gane Wilmer Cueva, pero de ser otro alcalde, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a sentarnos a conversar, pondremos la constitución en la mesa, el código del COTAG y hablaremos. Mire, hay personas que se sienten muy poco representadas, las personas de la tercera edad. Nosotros vamos por ese camino y hay que dejar un camino ya establecido. La constitución es clara. Todas las personas de la tercera edad pagan el 50% en los impuestos, en los pasajes, en los vuelos de avión, etcétera, etcétera. Pero eso no se está cumpliendo y he tenido muchas denuncias en ese caso. Pero en el tema de servicios básicos, no. Por ejemplo, en el tema del agua, no se paga el 50%. Es una mínima, y no solamente en el municipio de aquí, sino en todos los municipios. Me dijo el candidato alcalde de Cantón Pasaje, por la 23 de Creo, Javier Fará, que últimamente Zolazo ha hecho una publicación, ¿no, verdad?, de que no se cobra ni un solo centavo a las personas de tercera edad en todos los municipios, ni un medio. Mire, eso está marcado ya en la constitución. Es un derecho que se ha venido peleando. Estos sectores han peleado. A pesar de ser de la tercera edad, pelean más que un joven. Yo les he visto movilizarse, poner demandas, acciones de protección, aquí en una ciudad de Machala, y les felicito. Entonces, necesitamos tenerles un amigo adentro para que se haga cumplir la ley. Por eso, en este momento, yo quiero hacer un llamado a los jóvenes de la provincia, del Cantón Machala, de la parroquia Puerto Bolívar. Parroquia Puerto Bolívar no tiene en este momento fuentes de trabajo. Los jóvenes no tienen espacios para que realicen un recrén, recrén en su momento dióxido. Efectivamente, no hay canchas, existe cantidad de problemas, de inseguridad. Entonces, los jóvenes se sienten atemorizados. Chacahuasai les va a devolver las plazas, los parques. Vamos a llegar a un acuerdo con el señor alcalde para crear ordenanzas para que por lo menos le ocupen viernes, sábado y domingo. Jóvenes que saben pintar, saben cantar, declamar, jóvenes que saben hacer música, jóvenes que saben hacer teatro. ¿Dónde usted encuentra hoy en día un grupo de teatro demostrando su cultura? No existe. El señor Darío les prohíbe que ocupen el parque aquí central de Machala. Me decía un señor, me denunciaba que unos señores cantantes han venido de la ciudad de Ibarra con todo su equipo para armar, ellos cantan con todos los artefactos de su grupo y los municipales le votaron. Cuando en otras provincias, usted se ve a las 3, 4 de la tarde, cantan a la vida, le cantan a la ciudad, le cantan a los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos nosotros. El parque utiliza la señora o el joven que fuma, la señora, el malandro que está ahí sentado por ahí escondido, camuflado entre las personas de la clase honesta y buena. Pero a un artista le sacan y le mandan expulsando, le quitan sus artefactos. Por eso y por muchas cosas más, Chacahuasai tiene que llegar a la Consejería de Machala. Una vez que llegue Chacahuasai, los medios de comunicación como el suyo, gracias y le digo públicamente, no ha estado parcializado hacia mi persona, simplemente me ha brindado el espacio como ha brindado a todos los candidatos de todas las tendencias políticas para que expresen su criterio y expresen su plan de trabajo. Yo estoy agradecido de este medio de comunicación, RENAUA TV, y de ganar Chacahuasai llevaré al municipio y públicamente agradeceré. Aquí lo único que estamos haciendo no es hablando malas palabras, no insultando a ningún candidato. Lo que hemos dicho públicamente es que voy a fiscalizar. Y esa palabra cae mal a muchos, cosa que no han dicho mis compañeros candidatos de otros partidos. La labor del concejal es legislar y fiscalizar. Y públicamente le digo una vez más, voy a fiscalizar las obras inconclusas del señor Macas, exalcalde de la ciudad. Voy a fiscalizarle el mercado o el canchón que se está construyendo en la exgranja del Colegio Nuevo de Octubre. El otro día ya he recorrido, eso está a medias de la construcción. Hay que transparentar los valores, cuánto mismo cuesta, cuánto vale la obra. Eso vamos a transparentar públicamente. Y también voy a fiscalizar los pozos de agua que públicamente se han manifestado con el arsénico de 100. Vamos a ver cuánto cuesta esos pozos. Y lo demás que hagan los otros concejales. Porque aquí no es que va a ganar solo el Chacahuasai, somos 11 candidatos de diferentes tendencias. Así es que compañero público en general, gracias a los que me están escuchando, a los que están conectados, este videíto va a ser retransmitido porque vamos a publicar nuevamente, a compartir. Si algunas personas tienen algún criterio, alguna pregunta a hacerme, estoy dispuesto a contestar. Gracias a todos ustedes. Adogado, ¿cómo ha sido su campaña? Yo sé que ha sido austera, no tiene recursos económicos, pero ¿cómo ha recibido el mensaje los comerciantes del pueblo en general? Mire, yo no tengo, y le digo así públicamente, un poste con una pancarta, una pared pintada con mi nombre. Pero tengo miles de corazones en los mercados, en las plazas, en los barrios, en los buses, en los señores taxistas. Me han recibido con amor, me han recibido con alegría y conocedores de que estoy en la lista dos y que vamos a llegar a esa concejalía para hacer el nexo, para hacer el puente entre alcaldía y público en general. Mi nombre es Chacahuasai. Chacahuasai, dentro de la pedido de Chacahuasai está agua. Luchamos por el agua. Estamos con Chacu Pérez, luchando por el agua, por el aire, por el medio ambiente. Y también mi apellido significa puente. Vamos a llamar un puente entre la ciudadanía y la alcaldía. Yo públicamente manifiesto de llegar a la concejalía ampliamente con mi propuesta de crear las ferias libres. Eso ha quedado bien en la ciudadanía de Puerto Bolívar y Machala. Conversaré con el alcalde, dialogaremos con los concejales, abriremos el debate y vamos a fortalecer la feria libre del barrio Venezuela y a crear ferias libres en los lugares donde no existen el acceso directo a la compra de los productos básicos. Pero para eso estamos dialogando también con los candidatos de la prefectura. Mi candidato de la lista de hoy es Kurt Serrano. De Dios bendecirnos con el triunfo, armaremos una cadena para traer alimentos frescos. De la cuca de Santa Rosa, vamos a traer el limón, la naranja, la papaya, el melón. Allá se siembra melón y se pude en la mata. De Uscurrumi, vamos a traer el choclo, vamos a traer la caña de azúcar, vamos a traer la panela. De Río Bonito, vamos a traer el verde, el orito, la yuca. Miren, traemos del campo los productos y llevamos de aquí el pescado, llevamos de aquí lo que es el pescado salado, el camarón. Eso es lo que piensa Chacahuasai y eso ha gustado a la gente. No vamos a sentarnos, vamos a trabajar por el ministro de las ciudadanas de Machal y Puerto Bolívar. Gracias y le deseamos la mejor suerte del mundo, mi querido abogado. Dios le bendiga a usted. A ver, mañana cierran, ¿no? El 27 cerramos nosotros. Sí, Dios mediante, estamos preparándonos desde el parque Soy Lugarte, ahí va a ser la concentración, hago un llamado a todos los jóvenes, a todas las mujeres, a los comerciantes, a los vendedores, a los que empujan el triciclo, a los que venden agua de coco, a los que venden carne en palito, a los que venden empanadas, que nos acompañen para demostrarle, compañeros, que no solamente el dinero es necesario, también es necesario demostrar que podemos, con honradez, con cultura, una campaña diferente. Por la patria, por la mujer, por los jóvenes, este 5 de febrero le llamo a votar todo lista 2. Chacahuasai tiene que llegar a la concejalía por ustedes, compañeros. Gracias, hasta aquí una transmisión más en vivo de José Navarro Díez, ya regresamos, buenas tardes ya, ok.